¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo una reseña de una base de maquillaje de Clinique llamada Super Balance Silk Makeup. Espero que les guste y quédense viendo. Primero que nada, vamos a ver el empaque. El empaque es una botella de 30 ml de vidrio glaseado y tapa plateada. En lo personal, a mí me gusta mucho este empaque. Yo creo que, aparte de sencillo, es muy bonito. No es necesario que tenga tantas cosas para que se vea bonito y eso a mí me gusta. Aquí al frente, bueno, viene el nombre de la marca, el nombre de la base y aquí dice que tiene factor de protección solar 15. Entonces, eso me gusta. No quiere decir que no se ponga un bloqueador. Se necesita poner bloqueador, sobre todo en estas temporadas de calor y que hace mucho sol. Pero es bueno de que venga con un poco de factor protector solar. Eso me gusta mucho. Y algo que no me gusta mucho de esta presentación es la tapa rosca. ¿A qué me refiero? Es de que al momento de quitar la tapa, está la boquilla directamente. Este tipo de presentación no me gusta. Me gusta más que vengan con un pump porque es poco sanitario este tipo de presentaciones. Todas las bacterias entran en la base, se ensucia muy fácilmente y aunque se mantenga en limpieza constante, sigue ensuciándose porque cada momento que la volteamos, esta se llega a derramar. Entonces, eso a mí no me gusta y en lo personal me hubiera gustado que tuviera un pump. A mí me gusta mucho que esta base de maquillaje no contenga alguna fragancia y sobre todo, me encanta que sea una base perfecta para pieles sensibles, para pieles que sufren brotes de acné o cualquier otra condición cutánea. En lo personal, yo tengo piel sensible y suelo tener brotes de acné bastante abruptos y con esta base nunca tuve problemas con mi piel. Nunca se me agravó el problema de acné, ni sentí ardor, ni picazón, ni hubo quemazón. Química con esta base, entonces eso a mí me encanta. Y es algo que Clinique hace mucho hincapié, que su marca de maquillaje es especial para este tipo de pieles, para pieles especiales que necesitan cuidados especiales. Lo más importante, la fórmula. A mí, en lo personal, esta fórmula me gusta mucho. No es mi fórmula favorita, pero sí me gusta bastante. En la cajita promete ser una base para pieles mixtas con tendencia a grasa y para pieles grasas. Y deja un acabado mate. Pero lo que me gusta mucho es de que no es un acabado súper mate que se ve artificial y acartonado. No, esta base de maquillaje deja un efecto mate natural como el de la piel de los niños chiquitos. Y eso a mí me encanta. Otra cosa que también me gusta mucho es la cobertura. En la cajita también promete una cobertura media. Y también me gusta mucho que es muy fácil de difuminar. Entonces, eso me encanta. Ahora, algo que me llama la atención de esta base de maquillaje es la textura. En lo personal, me parece una textura un poquito extraña porque al momento de agregarla en el rostro y al empezar a difuminarla, se siente como si te estuvieras poniendo un polvo. Pero después de difuminarla y dejarla establecerse un ratito en la piel, ya no se siente. Es como si no trajeras nada en el rostro y eso a mí me gusta muchísimo. En el resto del día se siente como si no trajeras nada. No sientes la base de maquillaje en el rostro. Entonces, eso a mí me gusta mucho. Y la duración de esta base de maquillaje es buena. No es de larga duración. En ningún lado dice que sea de larga duración. Y a mí en lo personal, en eventos, que es cuando comúnmente la usaba, me duraba entre 4 a 6 horas sin retoque con polvo. Entonces, sí dura bastante y para tener piel mixta con tendencia grasa, dura bastante bien. Si ustedes tienen piel grasa, yo sí les recomendaría que se estén retocando con polvo para que les dure un poco más esta base. Entonces, tomen eso en cuenta. Ahora, con respecto a los tonos disponibles. En general, hay 20 tonos disponibles para esta base de maquillaje y van desde tonos muy claros a muy oscuros. Y hay para pieles cálidas, frías y neutras. Lo cual a mí me gusta mucho, pero aquí en México solamente hay 6 tonos disponibles y casi todos son para pieles medias con subtono amarillo. Si ustedes son muy muy blancos, como yo, o todavía más blancos, tomen eso en cuenta. Y al contrario, si ustedes tienen una piel morena a oscura, también tomen eso en cuenta. No sé por qué hay tan pocos tonos disponibles aquí en México. No solo en Clinique, sino en general en las bases de maquillaje. No sé por qué, pero es un punto que hay que tomar en cuenta. Que no todos los tonos van a estar disponibles. ¿Volvería a comprar esta base de maquillaje? Yo creo que sí. Como les dije hace ratito, no es mi base de maquillaje favorita. Pero sí me gusta bastante porque tiene cosas muy buenas como el control de la grasa para pieles mixtas a grasas, que no causa reacciones. A mí nunca me causó ninguna reacción en mi piel. Y me gusta también la cobertura y lo fácil de difuminar que es. Eso me encantó. La textura, después de un rato de utilizarla, ya me acostumbré. Al principio sí la sentí muy rara, pero después ya me acostumbré. El único pero que le pongo es lo de la presentación de la boquilla y que no venga un pump. Yo creo que con un pump sería mucho mejor. Pero en sí es una base que vale mucho la pena invertirle y yo la volvería a comprar y se las recomiendo muchísimo. Pues bueno, esto es todo por mi parte. Espero que les haya gustado mucho. Comenten abajo si ya probaron esta base de maquillaje, no la han probado, la quieren probar o no la quieren probar. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarme un like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí al ladito les voy a dejar la lista de reproducción de mis otras reseñas y aquí abajito el video más reciente. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Los quiero muchísimo. Muchísimas gracias por su apoyo y su comprensión. De verdad, se los agradezco con todo mi corazón. Les mando un beso, un abrazo y nos estamos viendo. Bye.